Señor, yo quiero servirte, y quiero vivir tu Evangelio. Señor, yo quiero serte fiel hasta la muerte, y ser testigo alegre de tu amor. Ya no los llamaré servidores, si cumplen todos mis mandatos, serán para siempre mis amigos. Señor, yo quiero servirte, y quiero vivir tu Evangelio. Señor, yo quiero serte fiel hasta la muerte, y ser testigo alegre de tu amor. Señor, ustedes no me han elegido, fui yo quien se fijó en ustedes. Señor, pues quiero que produzcan mucho fruto, y ese fruto permanezca para siempre. Señor, yo quiero serte fiel hasta la muerte, y ser testigo alegre de tu amor. Señor, acuérdense de aquello que les dije, que el siervo no es mayor que su patrón. A mí siempre me han perseguido, y a ustedes los perseguirán. Señor, yo quiero serte fiel hasta la muerte, y ser testigo alegre de tu amor. Y ser testigo alegre de tu amor.